Bien, estamos haciendo el ejercicio de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales de selectividad de Andalucía de junio del 2023. En este primer ejercicio me dan una función, me dan la región del plano mediante las inequaciones 2x menos 3y menor igual que 1, 4x más y menor igual que 9, x más y menor igual que 5, 9x menos y mayor igual que 0, y mayor igual que 0. Y me piden en el apartado A que dibuje la región R y calcule sus vértices. Calcule la región R. La región R definida mediante las inequaciones. Muy bien, no queda explicitado, pero bueno. Lo primero que vamos a hacer es cogemos la inequación y despejamos la y. Siempre vamos a despejar la y y le damos valores a x. Con dos puntos son suficientes para una recta quede determinada. Pero para asegurarnos de que no está mal lo que hemos hecho, si en dos puntos que cojamos y que tengamos puestos en una tabla de valores dibujamos la recta que le corresponde, pues resultará que puede ser que esté mal si cogemos y el tercero, que por eso yo pienso que es fundamental dar un tercero, está ahí, perfecto. Comprobamos que la recta está bien. Los puntos no me he equivocado en ningún signo, pero si ahora resulta que tengo dos de ellos y el tercero me viene aquí, pues entonces tengo que volver a repensar, a ver. Y digo, anda, si el que está mal es este. Y entonces la recta es este otro. Es decir, dos puntos son suficientes para determinar una recta. Tres puntos me ayudan a estar seguro que esa recta va bien, que no me he equivocado en el cálculo de ninguno de los puntos. Siempre están bien los puntos de corte con los ejes. Para calcular el punto de corte con el eje x es cuando la y me dé 0. Y para eso resuelvo una pequeña ecuación. El menos 3 pasa multiplicando, se va, 2x menos 2x más 1 igual a 0, x es igual a menos 1 partido por menos 2, 1 medio. Y ya sé que sustituyendo la x por 1 medio, me va a salir la y 0. Sustituido ahora la x por 0, va a tener el punto de corte con el eje y. Y ya tengo el 0 menos 1 tercio. Y después se coge otro punto cualquiera. Podríamos coger el 2 o podríamos haber cogido el 4. Si cogemos el 2, me sale menos 4 más 1 menos 3 menos 3 entre menos 3, 1. Otro bueno hubiese sido, por ejemplo, el 5. Si abajo tenemos un 3 para que me salgan valores que no sean fraccionarios, que no sean números decimales. Si el 2 me ha salido un número entero, con el 5, que es 3 más grande, 3 unidades más grande que el 2, también me va a salir un número entero. Así, con el 5 sería menos 10 más 1 menos 9 menos 9 entre menos 3, 3. Ese hubiese sido otro posible valor. Entonces, hacemos lo mismo con la recta 4x más y menor o igual que 9. Esto es una inequación. Lo convertimos en la ecuación de una recta con la y despejada. Ahora, para que me corte al eje x, será cuando la y es 0, igualamos a 0 y me sale en el 9 cuartos, 9 cuartos, 0. Con el 1, 5. Y con el 0, 9. En la siguiente, el 0, 5. El 5, 0. Y el 2, 3. Y por último, el 9x menos y mayor o igual que 0. Cogemos el 0, 0. Cogemos el 1, 9. Ahora me van a salir números grandes. Y entonces, pues en vez de coger el 2, que me saldría 9 por 18, o el menos 1, que me saldría menos 1 menos 9. Con lo cual, me obligaría a hacer el eje y negativo hasta el menos 9, muy grande. Y me rompería la estructura de cómo hacer el eje de coordenadas. Pues entonces, he cogido el 1,5. Y 1,5 por 9,5, que es 4,5. El 0,5 y 4,5, que tampoco está mal, porque bueno, hay valores pequeños también. Una vez que ya tenemos todas las tablas de valores, observamos que el valor más grande que tenemos es el 9. Y como el valor más grande que tenemos es el 9. En el eje y, se repite dos veces, el 9. Pues en el eje x, lo más grande que veo es el 5. Pues vamos a hacer una escala en el eje x y en el eje y, que llegue hasta el 9. Hacerlo amplio, que sea grandecito. No lo hagáis muy pequeño, que si no después no se verá absolutamente nada. Empezamos con la primera recta. La primera recta pasa por el 1,5, 0. Pasa por el 0, menos un tercio. Y por el 2, 1. Y por el 5, 3. Damos la recta. Y una vez que ya tenemos la recta, cogemos y cogemos un punto que esté en este semiplano inferior o en el semiplano superior, que determina esta recta. Que no esté muy próximo a la recta. Por ejemplo, he cogido el 10, 0. Si yo sustituyo la x por 10 y la y por 0, observo que me daría 20, es menor que 1, ¿no? Pues ya sé que el semiplano inferior no va a valer. No satisfacen los puntos del semiplano inferior, no satisfacen la inequación. Serán los puntos del semiplano superior. Y lo he señalado con estas cuatro flechas hacia arriba, ¿vale? Yo he rayado la parte que sí sirve. Hay gente que raya la parte que no sirve. Eso ya cada uno. Ahora cojo y hago lo mismo con la recta 4x más y menor o igual a 9. Hago la inequación. Tenemos el 9 cuartos, 0. El 1, 5. El 9 cuartos, 0. El 1, 5. Y el 0, 9. Y tenemos esta recta azul. Esta es la zona inferior que me delimita la recta 4x más y igual a 9. Y el semiplano superior. He cogido también el 10, 0, que está aquí. Sustituyo la x por 10. 40 más 0 es menor o igual que 9. No. Por lo tanto, no voy para la derecha. Y lo que he señalado, que me valen, son válidos. He puesto un 2, 3 y 4 rayitas. Lo mismo con x más y menor o igual que 5. x más y menor o igual que 5. Lo tenemos aquí. Con el 0, 5. Con el 5, 0. Con el 2, 3. Con el 0, 5. Con el 5, 0. Es esta línea violeta. He cogido también el 10, 0. Sustituyo la x por 10. La y por 0. Me sale menor o igual que 5. Es falso. Entonces, no voy hacia el 10, 0. Voy al revés. Y así, con las dos inequaciones que me quedan. La 9x menos y mayor o igual que 0. Y la y mayor o igual que 0. Y después, así, observo que la zona que estaría rayada por todas las inequaciones. De verde, de azul, de violeta, de negro. Y considerando, además, que y mayor o igual que 0 es este eje del eje de las cisas hacia arriba. Pues entonces, esta sería la región r, la región factible. Los vértices. El a. Pues tengo que ver que interviene la recta y igual a 0. O eje x. Y la recta 9x menos y. Aquí está puesta. 9x menos y igual a 0. Y entonces, obviamente, es el punto 0, 0. Obviamente, se verifica que 9 por 0 menos 0 es 0. Y que 0 es igual a 0. El punto B es la recta 2x menos 3y igual a 1. Esta de aquí. Y además, la y igual a 0. Que entonces me sale el 1 medio, 0. 2 por 1 medio sería 1. 1 menos 0 me sale el 1 y la y, 0. El c me lo delimitan las rectas 4x más y igual a 9. Y la recta 2x menos 3y igual a 1. Yo creo que es mejor que pongáis el nombre de la recta. Y después se visualiza más fácilmente. Hay gente que no, que a este le pone el numerito 1. Y ahora tú vete a buscar cuál era el 1, cuál era el 2. Bueno, eso ya es costumbre de cada uno. Pero yo creo que se ve más rápidamente el vértice D. Pues lo determina esta recta de aquí, que es la x más y menor igual que 5. Y el vértice D me la determina esta otra recta de aquí, que es 4x más y menor igual que 9. Y después resuelvo el sistema, por ejemplo, por reducción, multiplicando la ecuación de abajo por menos 2 y ya me sale el punto 2, 1. De todas formas es fácil verificarlo. 4x2, 8 más 1 es 9. Y en la de abajo 2x2, 4, 4 menos 3 por 1, 4 menos 3 es 1. Una vez que ya tengo todos los vértices, ya me voy al apartado B, que me dice que indique si los puntos A, 2, 2 y B, 1, 3, 5, pertenecen a la región R. Lo único que tendremos que hacer es, en cada una de las inequaciones, sustituir la x por 2 y sustituir la y por 2. Si 2 por 2 menos 3 por 2 es menor que 1, que sí, pues va a estar en la región que me delimitan todas las inequaciones. Si 4 por 2 más 2, 4 por 2 más 2 me sale menor o igual que 9, ¿10 es menor o igual que 9? No. Pues el punto 2, 2 no pertenece a la región. Tenía que satisfacer todas las inequaciones. Vamos con el 1, 3 con 5. 2 por 1 menos 3 por 3 con 5 es menor que 1, sí. Lo mismo con la siguiente. 1 por 1 más 1 por 3 con 5 es menor o igual que 9, sí. Y así sucesivamente. Me falta también que la I 3 con 5 sea mayor o igual que 0, que también lo verifica esta última. Por lo tanto, el punto B sí pertenece a la región y el A no pertenecía a la región. Y había una inequación, la segunda, que no la cumplía, por lo tanto ya no. A ver, pues me piden que obtenga los puntos de la región donde F alcanza el máximo y el mínimo. Y calcule sus correspondientes valores. Bueno, los vértices que los tenemos hallados anteriormente, que es el 0, 0, el 1, medio, 0, el 2, 1. Y el 4 tercios, 11 tercios y el 1, medio, 9 medios, pues lo vamos poniendo, sustituyendo la X del 0, 0 en la función objetivo y la Y. Y vemos que me da 0. Después sustituimos el 2 en la X y el 1 en la Y y obtenemos el valor 7. Lo mismo con el 1, medio, 9 medios, me sale menos 11. Con el 1, medio, 0, me sale 5 medios. Y con el 4 tercios, 11 tercios, me sale menos 3 tercios. Yo prefiero ir colocando F de 0, 0, F2, 1. Yo creo que se visualiza mejor lo que estás haciendo. Hay gente que pone F de B y B. Vete a buscar cuáles serán las coordenadas del vértice B. F de C. Ponte a buscar. Yo creo que es mejor que pongáis directamente las coordenadas del vértice. Las sustituís en la función objetivo y veis qué valor alcanza. Como me decían, el máximo, pues el máximo lo vamos a tener aquí en el 7. El valor máximo 7 se alcanza en el punto 2, 1. Es decir, para el valor de X, 2 y de la Y, 1. Y el valor mínimo es menos 11, que se obtiene cuando la X vale 1 medio y la Y, 9 medios. Bien, espero que os haya servido de ayuda.